Gran concurrencia de personas que acuden al Departamento de Identificación de la Policía Nacional de la Ciudad de Encarnación, teniendo en cuenta los trámites que en esta época del año se suele realizar. Estamos con mucha cantidad de personas que llegan a diario a nuestra oficina a solicitar nuestros servicios. Sí, todos los días, mucha, mucha cantidad de gente. Antecedentes policiales, renovación de cédula, pasaporte. Tenemos cantidad de personas que solicitan a diario. Teniendo en cuenta que está la época en que especialmente hay gente que necesita de ese antecedente policial, ¿no? Sí. ¿Se solicita mucho? Se solicita mucho, en mucha cantidad a diario. ¿Qué costo tiene para hacer ese trámite, por ejemplo? 24.500 está el antecedente policial. ¿Y la renovación de cédula? Mantiene el precio 8.500. Vemos que en los diferentes box que están de atención es bastante rápido. Sí, esto está llamando bastante rápido, realmente. Sí, ¿puede hacernos recordar, comisario, cuál es el horario de atención? El horario de atención de lunes a viernes de 7 a 15 horas. Bueno, entonces, ¿podemos decir que están trabajando de manera normal, sin ningún tipo de inconveniente, comisario? Por suerte, estamos bastante bien. ¿Con cuánto personal cuenta acá a su disposición? Cinco personal tengo, cinco personal. ¿Da la capacidad de mejorar? Sí, la verdad que sí, cumplimos con todo. De repente hay servicios también fuera de la institución, ¿verdad? Ya sea un domiciliario con personas enfermas o servicios. ¿Usted suele ir? Sí, también hacemos. Cuando se nos pide, estamos ahí. La cuestión de venir es acerca de acá, ¿no? Exactamente, y que siempre pedimos el acompañamiento de la persona para que nos pueda llevar hasta el lugar, ¿verdad? Y tenemos también servicios justamente previstos esta semana en Nueva Alborada, entonces cumplimos siempre. Trámites más comunes son la renovación de cédula y también los antecedentes policiales, de lo cual la atención es de lunes a viernes de 7 a 15 horas en la oficina que está ubicada sobre la calle Monseñor Huiz en Casi Lomas Valentinas.